Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Iacobelli, soy director del Centro de Estudios Asiáticos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto con Diego Telías, doctorando en Ciencias Políticas en la Católica, Berenice Ramos, doctoranda en Literatura, Juan Pablo Quín, Magíster, Caneto Magíster en Derecho, y Elisa Silva, reciente egresada de Doctorado de Historia de la Universidad Católica, los queremos invitar a leer la convocatoria y postular al Congreso Internacional de Estudiantes de Pogrado sobre Asia. Como estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, Asia es fundamental para entender gran parte de lo que está ocurriendo hoy en el mundo y en este contexto de pandemia. En este sentido, invitamos a estudiantes de posgrado y a recién egresados a participar en este encuentro sobre estudios asiáticos, a proponer propuestas de mesas y presentaciones individuales en varias áreas, entre ellas las relaciones internacionales y la ciencia política. Como estudiante de doctorado en Literatura, considero muy importante el estudio de varias disciplinas, esto es la interdisciplinariedad, así que es muy importante para nosotros recibir muchísimas voces de diferentes puntos de vista en relación hacia Asia, desde el área de la literatura, desde las ciencias políticas, geografía humana, historia y otras vertientes. Es muy importante en estos momentos cuál es la visión de Asia con relación hacia América Latina y por eso, como estudiantes de posgrado, convocamos a este congreso que lleva por título Asia, una perspectiva desde América Latina. Nos estamos invitando a todos a que colaboren con nosotros, a que manden sus propuestas. Es muy importante saber qué se está haciendo en relación con los estudios hacia Asia, sobre todo para conocer las dificultades que uno se presenta cuando hace estos vínculos, estos reconocimientos, estudios desde diferentes áreas. Es importante saber las dificultades en el aparato metodológico, las dificultades en acercamiento hacia este continente tan distinto al latinoamericano. Así que los invitamos a que envíen sus propuestas para conocer cuáles son sus puntos de vista con relación hacia Asia. Recalcando lo que es un carácter interdisciplinario de este Congreso Internacional sobre Estudios Asiáticos, personalmente yo, enfocándome en la parte de Derecho, sería una muy buena idea de poder invitar a todos los estudiantes de posgrado, sea, por ejemplo, en el caso mío, magíster o doctorado, a participar en lo que es en este Congreso, ya siendo una mirada del derecho asiático completamente diferente, siendo derecho oriental a comparación de este derecho que es latinoamericano a base de influencia europea. Sería un intercambio muy rico, ya que desde antes no se ha hecho este tipo de derechos, sino que solamente existen más congresos que son estudios de derechos latinoamericanos y occidentales desde una visión desde Asia. Sería muy llamativo para nosotros desde un punto de vista que eso es de derecho, para empezar a fomentar lo que es la relación entre el derecho de América Latina y China, especialmente desde una mirada desde nosotros, desde América Latina. También los invitamos a ustedes a participar en nuestras otras disciplinas de este Congreso para, tal como se había dicho, para enriquecer lo que es esta comunicación interdisciplinaria y entre varios países. Muchas gracias. Yo acabo de terminar mi doctorado en Historia, invito a todos aquellos que están en una situación parecida a la mía, tratando de seguir integrándose a la Academia, participar de este Congreso desde el área de sus estudios, para que podamos establecer redes, para que podamos conocernos en un tiempo que no es fácil, que estamos todos un poco distanciados debido a la contingencia. Los invito a participar, a contarnos lo que están haciendo, a que así podamos generar, como decía, estas redes entre distintos estudiantes y recién egresados de posgrado latinoamericano que nos interesa este fascinante mundo de Asia. Manden su propuesta, la estamos esperando, con muchas ganas de poder conocerlos y poder unir a distinta gente de distintos países con intereses parecidos. Felicitando la iniciativa y agradeciéndole a todo el equipo organizador su presencia y su apelación interactiva. Alada, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, patrocina el evento. Alada, Chile y la Secretaría General, agradeciendo mucho la generosidad de poder formar parte de esto. Y los invitamos a enviar sus propuestas al correo electrónico congresoestudiosasiauc.gmail.com Esto antes del 30 de abril de este año. Gracias. 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 Gracias.